Tengo mucho que decir Tengo poco que ocultar Yo tengo sentimiento Y en este momento Tengo tu felicidad Tengo amigos dos o tres Tengo música en mi cielo Tengo lo que tengo Y así me entretengo Que tengo a vos y tengo fe Tengo verano De Marbella hasta tu piel De tu boca hasta la banda El mar del plata hasta tus pies Tengo verano De tu río como ves De pasear contra veres Te agarra adicto a tu querer Te voy a la bella Bella, bella, bella Tengo metas que alcanzar Sin pisar a los demás Yo tengo amor Yo tengo amor Pa' quien me ha herido Con pasión Pa' mi enemigo Tengo azul el corazón Tengo verano De Marbella hasta tu piel De Marbella hasta tu piel De tu boca hasta la banda Y mar del plata hasta tus pies Tengo verano De tu río como ves De pasear contra veres Te agarra adicto a tu querer La cubita de la nena Mi muchacha de Ipanema Playita azul es sirena real Cubriendo las olas en viña del mar Playa del Carmen, barquito en papel Y la mujer en Cancún con su mente No hay rock que bonita Que la margarita Cartagena de Illa Tica, Costa Rica Santiago, Abadilla Los puestos, la orilla Ibiza, Marbella Que bella, que bella Que bella, que bella Que bella, que bella Tengo verano De Marbella hasta tu piel De tu boca hasta la banda Y mar del plata hasta tus pies Tengo verano De tu río como ves De pasear contra veres Si te agarra adicto a tu querer Eh, oh, eh, oh Una dominicana Me voy, me voy para la romana Eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh Que bella, que bella Eh, oh, eh, oh Que bella, que bella Eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh, eh, oh Eh, 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 oh